Hola, soy Zinu y esto es Zinu te lo resume. En las noticias se habló de un hombre llamado Frank Grimes, quien a pesar de no haber tenido una infancia, adolescencia y parte de su adultez fácil, se logró graduar como físico nuclear en una escuela por correspondencia. Esta historia conmueve a Burns diciendo que necesita gente como él, un hombre que se hizo solo y pide que lo traigan para volverlo el nuevo vicepresidente. Al día siguiente, Smithers llega con Frank y vemos a Burns conmovido una vez más, pero ahora por un perro heroico que salva a un niño y le pide traerlo para volverlo vicepresidente y aunque Smithers había llegado con Frank, le dice que lo ponga por ahí, pero que sí quiera el perro, así que le asignan una oficina, llegan Carl, Lenny y Homero a saludarlo, se quedan viendo su diploma y dicen que Homero ni siquiera necesitó tener carrera para conseguir el empleo, solo llegó el día que abrieron la planta. Por otro lado, vemos a March buscando personalizar sus placas, Bar se aleja y entra en una subasta de lotes, termina ganando uno por el precio de un dólar, era una fábrica abandonada. En el trabajo, Homero se comienza a comer el almuerzo de Frank, a pesar que tenía su nombre, él se enoja, también descubre que sus lápices personalizados están todos mordidos y descubre que Homero es quien tiene todos esos lápices. Frank se enoja y sorprende cuando ve la manera irresponsable en cómo Homero arregla los problemas que surgen en su área de trabajo. Frank se termina metiendo en problemas cuando salva a Homero de tomarse una botella de ácido, después de recibir un regaño por parte de Bernd le dejan quedarse, pero con menos salario. Frank le dice a Homero que no le agrada y que desde ese día serían enemigos. Después del trabajo, Homero va al bar de Mou, se encuentra triste porque ahora tiene un enemigo, Mou le aconseja invitarlo a cenar, así pasa, Homero lo lleva a su casa a base de engaños. Frank se sorprende por el tamaño de su casa y más cuando ve en la pared sus fotos, en una de ellas incluso se ve un viaje de Homero al espacio, lo que se le hace injusto, pues él le dice que vive una vida llena de trabajo concastinada de recompensas y la compara con la de Homero, diciendo que lleva una vida de araganería e ignorancia y lo tiene todo. Por otro lado, Bart en la fábrica que compró, contrata a Milhouse como su empleado y ambos juegan en ella, pero cuando se hace de noche y Milhouse termina su turno, Bart hace que se quede como su vigilante para evitar que destruyan la fábrica, pero a la mañana siguiente llega y todo está derrumbado, Milhouse dice que si vigiló, que presenció como todo se derrumbó. Homero no quiere ir al trabajo, pues no quiere toparse con Frank, pero Marge le explica que tal vez él se siente desconforme porque la vida de Homero ha sido más sencilla, contrario a la de Frank, que Homero ayudaría si se muestra más profesional en su trabajo, así lo hace, intenta cambiar. Frank se intenta burlar de los cambios de Homero con Carly Lenny, pero ellos lo cuestionan, le preguntan que tiene en su contra, les dice que por su culpa la inseguridad en la planta ha aumentado año con año, que sería muy feliz, demostrándoles que tiene la inteligencia de un niño, para lograrlo, modifica un cartel de un concurso de maquetas para infantes, haciendo que Homero entre como participante, pero no salió como planeaba, pues Homero terminó ganando, esto hace que él enloquezca, pues a nadie le importa, y comienza a actuar irresponsablemente diciendo que no pasa nada porque él es Homero Simpson, que incluso merece un aumento, pero se termina electrocutando cuando toca unos cables sin guantes de protección, ocasionando su propio final, en su último adiós, todos están reunidos y Homero se queda dormido y dice, y todos ríen, terminando así este episodio.